Hola, buen día. En Botea. Anemos a aplicar la calidad de los patins. Han necesitado cartón, pintura, cero y pistoles. Las pasos de espalda, se llen, potes, florizos, color frutal. Nosotros lo hemos hecho con pintura y no se aguantaba porque al principio le hemos puesto dos potes y no se aguantaba. Y después empujar cuatro. Enséñala, enséñala. Enséñala. Ya está. Digo preguntas. Preguntas. Lorena, ¿por qué no puedes usar cuatro? Porque no sabíamos cómo... ¿Cómo... ¿Cómo placerina? Ya. Nada yo. Porque al principio se aguantaba o no se aguantaba. No. Marino. ¿Has pensado, ¿verdad? No. ¿Sabes? ¿Cómo la mente? Porque... ¿Por qué? ¿Qué habéis puesto en el espacio de habla? Digas que estoy, contesta. ¿Por qué? ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias.